Hola, la cosa política se mueve hoy por un cálculo, el que tendrían las FARC al invitar a los obispos de la Iglesia Católica a La Habana. Un reportero de esta cosa política habló con Iván Márquez, quien hoy le envió un mensaje muy cálido al Cardenal Rubén Salazar. Los jerarcas, aunque activos en sus opiniones sobre las negociaciones, han estado alejados de la mesa. Se sabe que el gobierno no quiere más interlocutores en La Habana distintos al selecto grupo negociador. Sin embargo, lo cierto es que las FARC han estado muy cordiales con la Iglesia y que el presidente Santos se acaba de reunir con los jerarcas. Y como dicen, cuando el río suena... La reforma pensional, que es más o menos la joya de la corona para el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, le está sacando canas. Lleva más de seis meses preparándola y ahora que quiere presentarla en la casa de Nariño, le pusieron freno de mano. En un consejo de ministros, el jefe de la cartera de Hacienda dijo que la prioridad era la reforma a la salud y que una pensional necesitaba más consenso. El problemita es que, aún después de esa advertencia, Pardo hizo pública la propuesta en los medios de comunicación, cosa que no le cayó muy bien al ministro Cárdenas. Él insiste en que primero es lo primero. Tenemos que analizar hasta qué punto podemos tramitar dos reformas de esa envergadura simultáneamente. Entonces, ese es el análisis que estamos haciendo. Y ahora les hablo de unas diferencias de pareja, o de tercio será, las que tienen el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y su esposa, en su gusto por las corridas de toros. El mandatario regional retiró el millonario patrocinio de la fábrica de licores de ese departamento a la fiesta brava. Sin embargo, la primera mujer del departamento, Lucrecia Ramírez, las disfruta con mucha pasión. Nuestra relación es tan buena que ella puede ir a la feria de toros si ella quiere ir. Eso se llama civilidad, ¿cierto? Porque es que mi esposa no es una señora que yo llevo encadenada para que haga lo que yo digo. Viene mi dato de cierre, se refiere a un abismo. El que crece para un eventual intento de paz entre el gobierno y el ELN. El secuestro de los alemanes es sensible. Esa guerrilla insiste en que los ciudadanos europeos son espías, porque la zona en donde los encontraron no tiene ningún atractivo turístico. Además, este hecho habría alejado los acercamientos con los jefes del ELN, Antonio García y alias Gavino. Nosotros tenemos más noticias con Eduardo. Y recuerde, todos los días, escuche el noticiero de la FM en Bogotá, 94.9. 94.9.